Muy buenas, te muestro cómo puedes conseguir este aceite de pal de calidad. Para esto tienes que dirigirte hacia el desierto, ¿vale? El desierto, para quien no lo sepa, se encuentra justo aquí, en estas coordenadas. Las tenéis justo ahí abajo izquierda, ¿vale? Si no, ubicarlo un poco en el mapa al abrirlo. Más o menos es por la zona que está más arriba del centro, ¿ok? Una vez que estemos en esta zona, que por cierto es importante que vengáis con esta ropa, esta de aquí, porque así resistís al calor, ¿vale? Si no, el calor os va a acabar matando. Pues una vez que estemos en esta zona, lo que tenemos que hacer es buscar estos pescados, ¿vale? Porque estos, junto a las tortugas, que están por ahí y ahora parece que no las veo, son los que dan este aceite, ¿vale? Mira, si yo me lo cargo, holocazuro uno de dos, y... Ahí está, ¿vale? ¿Veis? Justo ahí me han dado ese aceite de pal de calidad. Y también hay unas tortugas que las vais a encontrar por ahí, ¿vale? Que son literalmente eso, tortugas. Que también sirve bastante bien para minar. Y pues con esas también conseguís este aceite de pal de calidad, ¿vale? Estas son las dos maneras que yo he encontrado por ahora. Si encuentro los más bichos, los dejaré justo aquí abajo en la descripción. Pero por el momento, esos son los dos que yo he visto que dan este aceite. Porque también hay una especie de manos que se van moviendo por ahí, pero esas sí que no dan ese aceite, ¿vale? Entonces es cuestión de investigar más por el desierto y a ver cuáles dan más y cuáles dan menos.